Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Anderson Realdo Pérez. Estudio en la Universidad Nacional de Distancia. Actualmente voy a mi cuarto semestre de la tecnología en regencia de farmacia. Bueno, estoy cursando farmacología. En el momento del video vamos a iniciar sobre el secado de la planta medicinal. Yo escogí la planta de la caléndula. Entonces, vamos a iniciar sobre el secado. Lo primero que debemos hacer es tener los tallos que sean uniformes, bien organizaditos. Y luego procedemos a juntarlos y dejarlos secando en el aire libre. En este momento lo podemos dejar así en el secado. Ya para la interferencia lo podemos tapar con un periódico, pero en este momento como es aire libre, lo vamos a dejar ahí durante 10 días. Hoy estamos a 6 de marzo del año 2022. Entonces, muchas gracias. Buenas noches. Me presento nuevamente. Estudiante Anderson Giraldo Pérez de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Curso farmacología. En el momento ya ha transcurrido 8 días. Hoy siendo el lunes 14 de marzo del año 2022, ya tenemos nuestro secado de nuestra planta medicinal, la cual fue la caléndula. En ello vemos el secado en la interferia. Entonces, vamos a iniciar con nuestro proceso de protocolo de bioseguridad. Entonces, lo que vamos a iniciar ahora es al retiro del tallo. Vamos a dejar solamente lo que es nuestra bolsa transparente. Esto es todo lo que son las hojas y como está la flor de la caléndula. Entonces, la podemos analizar cómo quedó el seco, el secado. Lo que vamos a hacer es prenderlo acá y vamos a empezar a vertear que el solito ya va cayendo. Si no, pues, le vamos ayudando muy lento. Entonces, va a quedar toda la caléndula. Preparamos un poquito y ya ahorita la siguiente. Seguido el paso, vemos cómo ya se retiraron las hojas y las flores de su tallo. Entonces procedemos a dejarlo en una parte aparte, en lugar aparte. Y lo que vamos a proceder es a al macerado en esta tabla. Como la podemos observar, como la podemos observar, ¿sí? Entonces, vamos a... Todo junto. Entonces, vamos a hacerlo paso a paso. Aquí. Aquí. Y ya está. aquí no queda absolutamente nada, vamos a desperdiciar el macerado, buscándole la atracción, como se dice lo más importante para así después seguir con él. También podemos notar, tenemos acá el macerado, donde todavía se le necesita extraer más su concentrado, entonces esa es como la segunda fase, antes de suministrarla en el recipiente con el alcohol. Ahora estamos trabajando con el mero estrato de caléndula, lo que vamos a terminar de dejar la luz macerada, lo podemos observar, como va quedando, dejarlo seguidamente, vamos a suministrar el alcohol, al 70% para que, para, por el fin de que sus propiedades, voten su mejor aditivo durante el tiempo, entonces lo que vamos a hacer, iniciamos, que tape completamente. Ahí, por el momento, vamos a taparlo, para que el concentrado quede mucho mejor. Como podemos hacer un poco verde, va tomando su color, carácter y lo vamos a estar batiendo, y en un lugar oscuro lo podemos dejar tapado con papel periódico. Al momento, esto, esto, finalizamos así lo del macerado, en la planta caléndula. Esperemos, en el momento de la práctica, cómo está. Muchas gracias.